Yo no quiero que me quieras y menos de esa manera que me causa tanto mal Yo no quiero que me ames, no quiero que me prefieras con tanta dificultad ¿Para qué me das tus besos si debo pagar por eso a tu crecida vanidad? Me reprochas todo el tiempo que yo no tengo talento, que nunca voy a triunfar Que poquito pensamiento, que poquito es el dinero que yo gano pa' gastar Remendando tú mis payas, como el pescador sus mayas me has querido aprisionar En este mar de egoísmo, en este tonto espejismo del que tiene vale más Vale más amor sincero que un torrente de dinero, cuando amor quieres comprar El cariño verdadero no se compra con dinero, ¿por qué no lo has de pagar? En el fango de un pantano yo me hundí sin ver tu mano, no me quisiste ayudar Y el sol a mis sentimientos lo quemaba a fuego lento para hacerme sufrir más Quédate con tu dinero que cuidas con tanto esmero, nada quiero yo de ti Tengo en mi alma un tesoro y en mis manos mi guitarra y con eso soy feliz Yo nunca he sido banquero, mucho menos usurero, ni les grito quien da más Porque yo no voy pensando, porque yo no voy creyendo que el que tiene vale más Si la vida se comprara, tal vez de opinión cambiara, pero eso no es verdad La muerte a paso firme llega cuando menos piensas y no se puede evitar La muerte a paso firme llega cuando menos piensas y no se puede evitar La muerte a paso firme llega cuando menos piensas y no se puede evitar